Su amigo le dice que es cristiano, y usted pregunta, pues cuéntame, pues mira, sentí algo especial, hice profesión de fe y me hice miembro de la iglesia, por lo que soy creyente. Y usted vigila su conducta, no para criticarle y observa que no hay ni la menor indicación de cambio. Cuenta chistes sucios, tiene la misma conducta, sin mostrar ningún cambio, y decimos, ¿dónde está el problema? Y también está el creyente que sabe que ha sido salvo sin duda, pero lucha con el pecado. Y si le preguntamos, nos dice, lo confieso, pido a Dios que me perdone, y además lo hago con toda sinceridad. No obstante, vuelvo a caer en lo mismo. Regreso con el Señor, vuelvo a confesarlo, pero poco después veo que vuelvo a caer. Cada ocasión soy sincero, y no puedo explicarlo, ya que dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es feliz justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, así que, ¿por qué no logro tener victoria? No hay ningún cambio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el problema? Notemos dos cosas, que el llamamiento al arrepentimiento es en sí llamamiento a la salvación, parte del arrepentimiento, es lo que aquí se refiere. ¿Qué es arrepentimiento genuino? En la pantalla está la definición, así que veámosla para que la escriba. Porque es el verdadero arrepentimiento genuino, gran pesar por el pecado, y también el compromiso de abandonarlo y andar en obediencia a Dios. No basta experimentar pesar, ni dolor, ni remordimiento por lo que hayamos cometido y demás, sino que hagamos el compromiso de abandonarlo todo. Pero, prestemos atención, ya que el problema de muchos y del que no se han dado cuenta que lo tienen es, por ejemplo, que alguno diga, ¿sabe? Yo he pecado contra Dios y le he pedido que me perdone, estoy avergonzado. Escúcheme bien. Si nos avergonzamos de nuestros pecados, puede ser porque alguien nos descubrió. Otra razón es porque nos sentimos abatidos por ellos, lo lamentamos mucho. O que alguien nos desenmascaró y nos sentimos muy humillados, esto es lo que quiero que entienda. Pudiera ser que lloremos, gimamos, nos avergoncemos o desconcertemos, temamos ser descubiertos o más, eso no es arrepentirse. Debe ser dolor sincero ante Dios por el pecado y el compromiso de abandonarlo y dejarlo para siempre. Uno de los engaños es el siguiente. Como nos alteramos, nos avergüenza lo que hemos hecho y nos acercamos a Dios diciendo, Señor, no debí haberlo hecho, lo lamento mucho, me siento mal, perdóname. Nos arrepentimos, no. Quizá lo lamentemos, pero ¿a qué se debe esa tristeza? ¿A que pecamos en contra del Dios santo? Vivimos en un tiempo en el que Dios no es reverenciado, ni siquiera respetado, mucho menos considerado santo. Dios es santo y debido a eso no tolera el pecado. Mire, el Dios santo no pasa por alto el pecado. Y alguien dice, mi Dios es tal y tal. Si su Dios no es el de este libro, entonces practica la idolatría. Pues creen un Dios que no existe y que solo ha sido ideado por el hombre. Los hombres se postran y adoran cualquier cosa, puede ser hecha mano o ser una persona o lo que sea, pero hay un solo Dios, su nombre es Jehová y es Jesucristo, es el Dios verdadero. Por tanto, lo que él llama pecado es pecado. ¿Por qué no quiere que pequemos? Porque nos ama. Y porque a cada uno nos ama incondicionalmente. Por su amor incondicional no implica que ignore mi pecado deliberado contra él. Hay personas que se contrarían por su pecado y se acercan a Dios, lloran, gimen y hacen gran lamento, pero no se han arrepentido. El arrepentimiento no solo es el dolor piadoso, sino el arrepentimiento genuino que es cambio. Por ejemplo, en el hebreo de la Biblia, arrepentimiento quiere decir cambio. Eso significa esta palabra. Ahora, solo digo, Dios odia el pecado, lo detesta de todo tipo, simplemente porque nos ama, nos ama tanto que no permitiera ocultarlo, nos ama tanto que mire, juzga el pecado, pues sabe lo que hace en la vida de sus hijos, lo que hace en la vida del no creyente y lo que hace en la vida del creyente y por consiguiente lo detesta. Así que Dios no quiere pecado en nuestra vida, por lo que dice que debe haber un cambio en nosotros y que tenemos a un joven cansado de sentirse hastiado. Perdió todo, despilfarró todo, llegó a lo más bajo, estaba desalentado, abatido, apenado, triste por lo que hizo, por haber desperdiciado su vida y preguntamos, ¿cómo cambió? Dijo, me levantaré y iré a mi padre, preste atención, si ese joven solo hubiera quedado en la porcilga, dando algarrobas a unos cerdos, al nivel más bajo, habiendo perdido todos sus recursos, si solo hubiera hecho eso, seguiría en la porcilga. ¿Cómo sé que se arrepintió genuinamente de haber vivido en pecado y malgastar todo? Porque no solo llegó a esa conclusión, pues dijo, voy a hacer esto y lo hizo. Y preguntamos, ¿cuál fue la diferencia? Ya no vivió como cerdo. En la actualidad muchos viven espiritualmente en una porcilga, están corrompidos espiritualmente. Su naturaleza es perversa, viven en pecado, desobedeciendo a Dios, se alejan de Él más y más. Exactamente, ahí están. ¿Y cuántas personas se olvidan de Dios hasta que llegan a la porcilga? No arreglan sus cuentas, sino hasta perderlo todo. ¿Dios permite que lo perdamos? Claro que sí. Eso es malo. Todo lo que nos lleve al Señor es bueno. Quizás alguien se encuentre por ahí y diga, yo he perdido todo y si Dios fuera bueno, no habría permitido que eso sucediera, habría sido bueno conmigo, esto, aquello. ¿Sabe por qué perdió todo? Porque Dios quiere captar su atención. ¿Cómo lo hizo con este joven? Permitiendo que perdiera todo. Y muchas personas tienen que perder todo antes que Dios capte su atención. Dios puede amarles, hablarles al corazón, puede usar a otros para darles testimonio, pero hasta que su voluntad sea quebrada y reconozcan que toda su entrega, todas sus confesiones, todas sus promesas, todas sus buenas obras y lo demás, de nada servirán, su vida no se enderezará. Solo Dios cambia el espíritu. Y el arrepentimiento es cambio de vida. No es cosa de hablar respecto a Él, ni solo de sentirse mal. No es cosa de decir a Dios que estamos en la porcilga y nos urge su ayuda que conteste la oración. Es cambiar. El cambio surge al actuar con genuina confesión y arrepentimiento, o sea, duelo genuino por pecar. Y mire, no solo la disposición, sino permitir que Dios nos transforme y que abandonemos nuestro pasado y cambiemos de rumbo. Por esa razón, las iglesias están llenas de inconversos, pasan al frente, confiesan a Dios esto o aquello, pero no hay arrepentimiento genuino. Siguen viniendo en pecado. Así que lo trágico es que se predica un evangelio que tolera el pecado y no les permite darse cuenta que la salvación consiste en un cambio eterno y total en cada vida. No es solo un cambio de conducta, aunque es lo más natural, sino de mi comportamiento, mi conversación y mi carácter. Es un cambio eterno que ocurre debido a la transformación que se lleva a cabo cuando una persona recibe a Jesús y entabla una relación genuina con Él. Y al pensar en que todo eso implica, simplemente lo siguiente, es decir, que algo debe ocurrir en la persona por lo cual cambie de carácter, de conducta y de actitud, es cambiar, cambiar, cambiar. Por consiguiente, si alguno dice, yo creo en Cristo Jesús, y cree en Cristo Jesús, basándose en la fe del Nuevo Testamento, eso implica mucho más. En realidad usted dice, intelectualmente apruebo lo que se afirma en cuanto a Él. Pero si tengo fe en Él, la deposito en Él, no puedo separar arrepentimiento de espíritu y fe, ya que ambos van de la mano. No es posible arrepentirse y después creer, ni viceversa. Son los dos. Si me entrego al Señor Jesucristo, es que dejo algo atrás. Dejo el pecado y me entrego a Cristo. Por consiguiente, habrá un cambio en mi conducta, en mi comportamiento, en mi conversación, y en mi carácter. ¿Por qué? Porque cuando eso sucede, como dijo Pablo, si alguno está en Cristo, como su Salvador, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nacer de nuevo es que, si una mujer da a luz a un niño, es una nueva que, una nueva vida. Algo sucede. Es todo un cambio, pues ese pequeño estaba escondido en el vientre de su madre, y al nacer, es una nueva vida. Creer en Cristo con espíritu de arrepentimiento genuino, y confiar en Él, como Salvador, es cambiar de la vida antigua a la nueva, volver a empezar. En eso consiste la vida cristiana, es todo un nuevo principio, es una nueva vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, al leer en la Biblia, donde quiera que busquemos, siempre hay algo nuevo. Para la persona que no es creyente, si ha de ser salva, deberá ser lo siguiente, preste atención, disponerse a admitir su pecado delante de Dios. Debe haber dolor sincero y genuino por el hecho de haber pecado contra el Padre Celestial. Pero eso de decir a la ligera, y sabe qué, voy a creer en Él, es que no le conoce. En cambio, el joven reconoció lo desordenada que estaba su vida. Mire, yo fui salvo a los doce años, pero todavía recuerdo que me sentí sumamente culpable, y que me arrodillé en el altar, y que lloré por haber pecado contra Dios. A esa edad no conocía muchos pecados, y hoy pienso en aquellos que practican todo tipo de perversidad, y dicen, voy a hacerme miembro de la iglesia, debo decirles, pueden asistir a la iglesia, ser miembro de cualquier denominación, morir e irse al infierno. Pues no es cosa de ser miembro de una iglesia, pero fui bautizado, rociado, confirmado, de nada le sirve. Enseño en la escuela dominical, canto en el coro, y es más, hasta he predicado algunas veces, nada de eso le servirá, y dirá, un momento, ¿quiere decir que si he estado dispuesto a pararme, a predicar, a enseñar, y ayudar a la gente a entender la verdad, no iré al cielo? Rotundamente no. Pues escuche lo que dijo Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y el que contestará en el día del juicio, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, alguien puede predicar toda la vida, y si no ha sido salvo por la gracia de Dios, ¿sabe qué? Cuando muera, no irá al cielo. Escuche, la salvación nada tiene que ver con buenas obras, no limpian su vida. El arrepentimiento no es limpiar mi pasado, es reconocerlo como malvado, como pecado en contra de Dios, admitiendo mi impotencia y volviéndome a Él, pidiendo misericordia, confiando que ha dicho que si me acerco a Él, me perdonará, me limpiará y transformará. Es lo que hacen nosotros. Pero alguien dice, ¿no debemos limpiarnos para ser salvos? No, no es posible. Si pudiéramos limpiarnos, no habría cruz. Estaríamos perdidos, separados de Dios, de la gracia y del favor del Espíritu Santo, para comprender que necesitamos ser salvos. Sufra al pensar en quienes predican el Evangelio y quieren hacerlo agradable, diciendo, no ofendamos a nadie, hagamos que todos se sientan felices en la iglesia y que se vayan al infierno. Creo que Dios no habló de eso. No estarán felices ni aquí, ni le estarán más allá. El Evangelio del Señor Jesucristo es un mensaje duro. Deja tu pecado por la fe en Cristo con un espíritu arrepentido. Si venimos a Él con ese espíritu, nos perdona y nos inscribe en el Libro de la Vida, ¿qué ocurre? Que se ha operado un cambio eterno en nuestras vidas. Pues la salvación es un cambio eterno, cambio eterno en nuestro destino. Por tanto, tras de haber experimentado ese cambio, hemos de ser hombres y mujeres santos. Y que de aquellos que son salvos, lo saben y no lo dudan. Y alguien dice, ¿sabe qué? Mi problema es este. En mi vida hay algunas cosas, posiblemente dos o tres las que sean, y he pedido a Dios su perdón y lo ha hecho, y ¿sabe qué? Sigo haciéndolo. Es probable que digamos, o que en un momento hayamos tenido que decir, Dios mío, te ruego que me creas, pues soy tan sincero como puedo, perdóname. Y en nuestro interior sabemos, que lo haremos otra vez. ¿Amén? No me diga que no es cierto. ¿Amén? Así es. Hemos pedido que nos perdones, sabiendo que volveríamos a hacer lo mismo. ¿Qué decimos a eso? Un momento. ¿Qué de los creyentes con ciertos hábitos o relaciones, concupiscencias, ideas u otras cosas, que confiesan su pecado al Señor y le imploran su perdón? Hablemos entonces acerca de la confesión. Esa palabra significa, en el griego del Nuevo Testamento es, homologueo, que es estar de acuerdo. Así que si confieso algo a Dios, y es una confesión genuina, estoy de acuerdo con Él, que ese pecado, actitud o acto pecaminoso, no es aceptable, y quiero enfrentarlo. Eso es confesión. Implica un espíritu quebrantado, que arrepentirse incluye mi confesión. Los dos son inseparables, son parte de mi fe. El arrepentimiento es inseparable de la fe en Cristo. Confesión y arrepentimiento no pueden desligarse. Dios nos dice, no me agrada, es un acto de pecado y rebelión, pues te dije que no lo hicieras y aún lo hiciste. La confesión dice, Señor, lo lamento y lo sé, pero no quiero hacerlo sufrir. ¿Qué harían si los dejo? Y sigue insistiendo en eso, confesándolo día tras día tras día. Dios, perdón, pero no puedo. ¿Sabe? La razón principal, por la que hay mucha confesión, sin el menor cambio, es sólo una. ¿Me escucha? Dígame. Es esta. No hay arrepentimiento genuino debido a que no lo he rendido. Sólo al renunciar al pecado. Puede haber un cambio. No digamos al Señor, tú no me perdonaste ni ayudaste. Y Dios te dirá, tú viniste a mí y lo confesaste. Si fuera genuino, cuando te dije que no debías hacerlo, lo habrías dejado. Pero no fue así. Y ahora te digo, entrégalo. La clave del arrepentimiento genuino es decidir deshacerse de lo que a Dios no le agrada en mi vida. Por eso es que el creyente no puede romper con ciertos hábitos ni cosas que no debe albergar actitudes o inclinación hacia muchas cosas. La razón para no hacerlo es sencillamente porque no quiere entregarlas. Sólo guardar unas cuantas. Mire, la obediencia parcial es qué? Desobediencia. La razón por la que no hay arrepentimiento genuino es que no hay rechazo ni renuncia, y el arrepentimiento es todo eso. Mire, deseamos lo mejor de Dios, ¿no? Ruego a Dios que usted escoja lo mejor, reconociendo su pecado, diciéndole que no merece nada, que implora su favor, su perdón y su limpieza, que entrega su vida en sus manos, y toda su fe en Él, como su Salvador y Señor. Y en el proceso de acercarse a Él, automáticamente aléjese del pasado, a la nueva vida que Él le ha preparado. Si eso no ha sucedido, usted no es salvo, y no está seguro eternamente. Y si es creyente y sigue aferrado a lo que Dios le ha dicho, que no abandónelo. Y así muestra su fe. Y si dice, creo en Dios, abandone lo que Dios quiere sacar de su vida, y entonces, Él le dará lo mejor.